Si sientes sueño, puedes cerrar tus ojos y te quedas con vida. El pasado año, más de 32.000 venezolanos accedieron gratuitamente a la resonancia magnética nuclear, un dispositivo que permite realizar dictámenes médicos de enfermedades del sistema nervioso central, lesiones óseas o musculares, ligamentos y articulaciones de todo tipo. Garantizar la disponibilidad técnica del equipamiento instalado en unidades asistenciales de la red Barrio Adentro es responsabilidad de especialistas del Grupo Nacional de Electromedicina. Los radios de acción de la medición médica cubana en la parte de la electromedicina están enmarcadas en los diferentes tipos de tecnologías que tenemos instaladas. Hoy esto que estamos viendo aquí es la parte de imaginología, pero tenemos los equipos de laboratorio, tenemos los equipos de la suma que también trabajan con laboratorio, la rehabilitación, los equipos de rehabilitación, los equipos de la clínica médica, la parte de salón de operaciones, la parte de la medicina clínica como tal, que ya es la consulta, pero donde hay equipamiento médico que pertenecen a ciertas especialidades donde trabajamos nosotros. Más de cinco décadas de trabajo avalan la calidad de los servicios de electromedicina cubana. La capacitación de especialistas y la formación de recursos humanos forma parte de los objetivos de la cooperación en ese sector. Hoy hemos trabajado en dos proyectos. Uno, el de recapacitación, o sea, la recalificación de los técnicos que trabajan con él, y la transferencia de tecnologías de la parte cubana, de los conocimientos nuestros hacia ellos, y la reparación del equipamiento médico en 28 hospitales en este país. El sobrecumplimiento del plan de recuperación del mobiliario clínico y la instalación de cinco equipos de resonancia magnética en varios estados del país son algunos de los resultados que alcanzaron los electromédicos cubanos durante el 2014 en Venezuela. Desde la República Bolivariana reportamos Marisol Blanco, Edi de la Périda y Mirías Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!